El estado de Tlaxcala se caracteriza por su cultura, tradiciones y costumbres, como lo es la fiesta del carnaval, la cual año tras año es esperada por participantes y visitantes locales, nacionales y del extranjero. Es por ello que en el programa Hablemos De se abordó más acerca de la historia y origen del carnaval, así como las características de las camadas de huehues de diferentes regiones de la entidad. Uno de los municipios que ya se encuentra listo para esta festividad es el de Amahak de Guerrero, el cual se caracteriza por sus máscaras y los bailes realizados por los famosos catrines. Este baile o esta tradición tiene aproximadamente 100 años, arriba de 100 años. La característica del vestuario, como bien lo dice, de catrines, es de origen europeo. Lógicamente con el tiempo ha ido sufriendo modificaciones. En sus orígenes bailaban únicamente hombres disfrazados de mujeres y los hombres que se disfrazaban de catrines, pero se usaban máscaras de cuero muy antiguas que eran elaboradas por artesanos de allá del municipio y de algunas otras partes de la región. Este baile se llevaba a cabo en las plazas, en la plaza principal, como en la mayoría de los carnavales. Y también tiene su origen en ese sentido de burla hacia, pues en este caso, a la gente pudiente de la época. En la zona sur del estado también se vive la fiesta del carnaval, como lo es en el municipio de Santa Catarina a Yometla, el cual es muy colorido, con cuadrillas muy vistosas que se presentarán en un desfile el próximo 14 de febrero. En el carnaval de Santa Catarina a Yometla se presenta antes del miércoles de ceniza, se presenta un sábado, domingo, lunes y como le llaman allá un martes de remate, que tiene que ser antes de lo que es el miércoles de ceniza, para dar paso a lo que ya es la cuaresma. Los charros y los chivarrudos son similitudes que tiene todo lo que es el sur del estado, Zacatelco, Quiletla, Santa Catarina a Yometla, por supuesto, Xicozingo y otros municipios cercanos ahí. Y pues, por supuesto, el carnaval de Santa Catarina a Yometla es muy, muy vistoso, muy colorido también y sus cuadrillas excelentes. Cada comunidad, cada sección, en Santa Catarina le llamamos barrio. Cada barrio hace su participación en el desfile de carnaval, que se presenta en esta ocasión, va a ser un sábado 14 de febrero, en donde se unen los cuatro barrios para dar a lo que es su desfile de carnaval. Y para conocer más acerca del vestuario de los danzantes en Toluca de Guadalupe, en el municipio de Terrenate, Ruperto Olivares Hernández, representante de la danza de los cuchillos, explicó la evolución y significado del atuendo. El vestuario se conforma de, de arriba es un sombrero, luego es un pañueleta, adentro llevamos amarrado un pañuelo y luego va la careta. Luego es una camisa fluorescente y una guía de diferentes colores, allá usamos diferentes colores y abajo unos tubos de igual, de colores. Y el calzado pues es botín así tipo de obrero, así para que no se pique uno con los cuchillos y ese tipo de zapato. Porque anteriormente lo bailaban con botín de ese aceitado, que se le nombraba a Borseguí, me parece a ese zapato. Y los tubos eran diferentes. Entonces nosotros lo hemos sido un poco modernizando, como para darle un poco más de colorido. Por último, Darío Lemus Clapale, responsable del área de extensión y difusión de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, invitó al auditorio a disfrutar de la fiesta del carnaval en la ciudad capital, además de su tradicional desfile el próximo 12 de febrero. Voy a hacer una cordial y atenta invitación al público televidente para recordarles que en la ciudad capital del estado de Tlaxcala, del 12 al 17 de febrero se estará llevando el carnaval, en donde tendremos la presencia de la mayoría de las camadas que se encuentran en el estado de Tlaxcala. E invitarlos para el día 12 de febrero, en punto de las 4 de la tarde, iniciará el desfile, en donde participarán más de 130 camadas en ese desfile magno. Y el día 16 de febrero, lunes, un día muy importante, ya que estarán desfilando jardines de niños de la Secretaría de Educación Pública y de la USED, así como también camadas infantiles de diferentes comunidades. Recuerde que el próximo miércoles le tendremos la segunda parte de este programa dedicado al carnaval. Y si quiere ver de nuevo esta emisión, lo puede hacer el domingo a las 4 de la tarde o en nuestra página web www.sndigital.mx en el apartado de programas.